No será fácil Aparentar que entre tú y yo nada ha pasado Si aún las huellas de tu amor no se han borrado No será fácil No será fácil Abandonar esas memorias que has pegado Acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado Aunque yo sepa que más nadie lo ha amado No será fácil Verte pasar y no poderte darte un beso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Reconocer que a tu pasado pertenezco No será fácil No, no será fácil Contar las horas hasta ver la luz del día Amanecer en una cama tan vacía No será fácil No será fácil Pasar la noche sin poder Hallar el sueño Calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos No será fácil No será fácil Abandonar esas memorias que has pegado Acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado Aunque yo sepa que a más nadie lo ha amado No será fácil No será fácil Verte pasar y no poderte dar ni un beso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Reconocer que a tu pasado pertenezco No será fácil No será fácil Por más que quiero yo no puedo estar sin ti No será fácil Soy hipócrita conmigo me vuelvo a mentir Por más que quiero yo no puedo estar sin ti No será fácil La huella de tu cariño vive siempre sobre mí Por más que quiero yo no puedo estar sin ti No será fácil No será fácil No será fácil No es tan fácil Para mí Olvídate Eres loca Que me excita No, no No es tan fácil Para mí Olvídate Por eso soy una adicta a ti No, no No es tan fácil Para mí Olvídate Y no es fácil Olvídate No, no Pues dime voy No No No, no No Gracias por ver el video.